Continúa el debate oral y público en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos en Contra del Ambiente de San Marcos, en contra de Sandra Amaril y Zorozco Méndez, quien es indicada del delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones leves y maltrato en contra de menores de edad. Según investigaciones del Ministerio Público, el 2 de mayo del año 2016, en el interior de una vivienda ubicada en Cantón, el Tesoro de Aldea Champollá, de San Pedro Zacatepeques, Sandra Amaril y Zorozco, teniendo control y dominio a un menor de 12 años de edad, en base a engaños, le indicaba que tenía espíritus de demonios en su cuerpo. Lo mantuvo encerrado en una habitación y lo obligó a realizar ayuno. Como consecuencia de ello, la menor estuvo en peligro de perder su vida, según dictamen forense, dándole de comer únicamente los días martes y sábados, provocándole, a consecuencia de una desnutrición aguda severa, una anemia macrocítica, hipocrónica y deshidratación microelectrolítica, grado 3, así como neumonía. La hoy detenida también se le acusa de que el 11 de julio del año 2016, ejerció violencia física en contra de una mujer por medio de un cable de luz y un leño. Como consecuencia, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos con golpes en diferentes partes del cuerpo. Acción que cometió de manera continua hasta los primeros días del mes de agosto del año 2016, y como consecuencia de sus acciones le provocó daño físico en la cara, en el torso, en las acciones de superiores e inferiores, como se describe en el dictamen del inancido. Tal y como lo ha puesto el Ministerio Público, son cuatro hechos por los cuales el día de hoy se va a juzgar la conducta de doña Sandra Marílis Porosco Méndez. Para los cuatro hechos existen peritajes, médicos, psicológicos, declaraciones testimoniales, documentos, así como de información de las propias víctimas en donde relatan y sustentan cada uno de estos hechos. La acusación fue presentada por la Fiscalía de San Marcos mediante el memorial de fecha 18 de noviembre del año 2016. Y Sandra Marílis Porosco Méndez se encuentra en prisión. Reporta Alejandro Orozco.